Se ha convertido en una imagen familiar. Desde 1981 el transbordador ha realizado el viaje más de 100 veces. Es una máquina increíble, muy complicada y muy exitosa. Opera con el máximo de la capacidad tecnológica. La exploración del espacio parece una rutina simple. Pero regresar una tripulación a Tierra a salvo es un desafío peligroso y complejo. Al caer a través de la atmósfera a 25 veces la velocidad del sonido, el transbordador se encuentra inmerso en un calor de 1650 grados. Miles de cosas pueden fallar. Y el primero de febrero de 2003, algo falló. Regreso a casa, desafiando la atmósfera. Centro Espacial Kennedy, Cabo Cañaveral, Florida. 16 de enero de 2003. Sobre la plataforma de lanzamiento 39A, el Columbia, el primer transbordador en surcar el espacio, espera su vigésimo octavo despegue. Siete astronautas han pasado meses entrenándose para este día. Deseosos por comenzar su maratónica misión de investigación científica en el espacio, la tripulación al mando del comandante Rick Hussman está lista para partir. Muchas gracias. Buenos días, Jeff. Buena suerte. Buen viaje. Listo para el conteo regresivo. Las computadoras a bordo del Columbia poseen un control primario sobre todas las funciones importantes del vehículo. Diez, nueve, ocho, encendemos motor principal, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bueno, encendemos el propulsor y el transbordador Columbia despega acompañado de experimentos nacionales e internacionales de investigación espacial. A las 10.39 AM, el Columbia y su tripulación atraviesan el claro y azul cielo matutino. El Columbia ahora se desplaza con azimut ideal para una inclinación orbital de 39 grados. En un lapso de solo ocho minutos y medio, el Columbia consume más de un millón ochocientos catorce mil kilos de combustible y alcanza su órbita a casi trescientos veintidós kilómetros sobre la superficie de la Tierra. A bordo se encuentran el comandante Rick Hussman, el piloto Willie McCool y los especialistas de misión Dave Brown, Kavna Chawla y Laura Clark. También forman parte de la misión el comandante de carga Mike Anderson y el especialista de carga Ilan Ramón de la Agencia Espacial Israelí. Durante las próximas dos semanas trabajarán 24 horas al día en dos turnos alternativos. Llevarán a cabo 80 experimentos sin precedentes, todos dedicados a la investigación en las ciencias físicas, espaciales y de la vida. La misión es un éxito sorprendente. En la mañana del primero de febrero llega la hora de regresar al Columbia y su tripulación a casa. Mientras el transportador sobrevuela el Océano Índico, el equipo de control de misión en Houston da la orden de reingreso. El Columbia comienza su caída libre controlada hacia la Tierra, lanzándose hacia el planeta a casi 29.000 kilómetros por hora. Al golpear contra la densa atmósfera de la Tierra, el transbordador se ve envuelto en un capullo de gas ardiente con un tercio de la temperatura de la superficie solar. Nada indica que en pocos minutos, esta poderosa fuerza de la naturaleza cobrará la vida de los siete tripulantes a bordo. Es sorprendente, hay un gran resplandor allí afuera. Sí, no me gustaría estar ahí afuera ahora. El Columbia se dirige hacia las costas de California. Todos los sistemas parecen funcionar con normalidad. Allí está, allí, allí está. Hay siete personas allí adentro. Faltan menos de 25 minutos para su aterrizaje en el Centro Espacial Kennedy en Florida. Entonces, algo falla. Los testigos ven caer lo que parecen ser restos. Control de misión ignora cualquier problema. Pero minutos más tarde, registra temperaturas inusuales que provienen de los sensores del lado izquierdo del tren de aterrizaje del Columbia. Contactan al comandante Rick Hasband. Columbia, aquí Houston. Recibimos un mensaje sobre la presión de los neumáticos, pero no recibimos el último. Comprendido. Después, sobrevino el silencio. Ha sucedido lo impensable. El Columbia se ha desintegrado en el cielo de Texas. No hubo sobrevivientes. Para un país emocionalmente afectado por amenazas terroristas y una guerra inminente con Irak, la pérdida del Columbia y de sus siete tripulantes es devastadora. El senador de Florida, Bill Nelson, presta servicios en el Comité de Comercio, Ciencia y Transporte. También es un exastronauta. Los sucesos del primero de febrero evocaron recuerdos dolorosos. Sentí impotencia como aquel día en 1986. Cuando vimos las imágenes del Challenger por televisión, que solo diez días después de que yo regresara a la Tierra, cayó sin remedio al océano Atlántico. Esta vez, 17 años más tarde, al ver los trozos del Columbia cayendo sobre la Tierra, me siento igual. De inmediato, después de la tragedia, los investigadores comienzan a registrar miles de kilómetros cuadrados siguiendo la ruta de vuelo del Columbia. Esperan encontrar pistas en los restos que cayeron a la Tierra en forma de lluvia de metal caliente. Pero la búsqueda de respuestas tomará meses. Los primeros indicios indican que las brutales condiciones de reingreso tuvieron un papel importante en el desastre. El reingreso es un momento muy complejo porque implica sacar al vehículo de órbita a 7.860 metros por segundo y llevarlo entonces a velocidad cero de detención sobre el suelo. La posibilidad de una catástrofe durante el reingreso ha preocupado a ingenieros y científicos desde los primeros vuelos espaciales realizados por el hombre. A principios de la década del 70, cuando los últimos astronautas del Apolo cayeron ilesos a través de la atmósfera rodeados de fuego, parecía que las dificultades habían sido superadas. El hombre había conquistado la Luna y la pregunta para los ingenieros de la NASA era ¿qué vendría después? Su respuesta fue la construcción de un vehículo espacial reutilizable con una amplia variedad de aplicaciones, tanto para operadores satelitales comerciales como para científicos y militares y que pudiera resistir las duras condiciones del reingreso una y otra vez. Queríamos construir un vehículo especializado que pudiera llevar mucho cargamento al espacio en repetidas ocasiones como rutina. Esa era la premisa fundamental para la construcción del transportador. En 1981, después de casi una década de pleitos políticos, desafíos de diseño y problemas de ingeniería, la NASA finaliza el transportador. Con el tamaño de un jet DC-9, el transportador puede transportar hasta 10 tripulantes, astronautas y científicos, hacia y desde el espacio. Su espacio de carga puede transportar 27.200 kilogramos, suficiente para llevar satélites, realizar experimentos científicos y servir como plataforma para construir la Estación Espacial Internacional. Pero para que la carga y la tripulación lleguen ilesos a la Tierra, la nave no puede simplemente salir de su órbita y precipitarse al océano como las cápsulas del Apolo lo hicieron en el pasado. Una vez dentro de la atmósfera, debe planear miles de kilómetros y aterrizar sobre una pista. Sus alas en forma de delta, capaces de soportar velocidades hipersónicas, le proveen el impulso necesario. Durante la primavera de 1981, la última prueba de diseño fue exitosa. elevar una nave de 2 millones de kilogramos a una altitud de casi 322 kilómetros sobre la Tierra requiere mucha energía. Para colocar algo en órbita, debes hacer dos cosas. Debes elevarte cientos de kilómetros sobre la superficie de la Tierra y alcanzar una velocidad suficiente como para permanecer en órbita y no caer hacia la Tierra. La cantidad de energía contenida en un transbordador totalmente aprovisionado de combustible es similar a la de una pequeña arma nuclear. Cada vez que presencié un lanzamiento, sentí energía pura y es conmovedor. Solo espero que todo funcione, porque para utilizar toda esa energía, es necesario llevar la tecnología hasta el límite. Se necesitan más de 1.800.000 kilos de combustible para elevar la nave hasta ponerla en órbita, para permitirle alcanzar la velocidad suficiente como para contrarrestar la poderosa fuerza gravitacional de la Tierra. Para permanecer en órbita, debe desplazarse a casi 29.000 kilómetros por hora, es decir, a 8 kilómetros por segundo. Es muy rápido. Una vez en órbita, no hay nada que pueda disminuir la velocidad. Apagamos los motores y entonces te vuelves ingraviso. No hay más aceleración. Permaneces a una velocidad constante desplazándote alrededor de la Tierra. Pero para regresar, el transbordador debe disminuir casi toda esa velocidad y debe hacerlo sin energía. Toda esa velocidad, toda esa energía, debe ser liberada como resistencia. Es la única forma de disminuirla. En una canoa, si colocas el remo con la pala en forma perpendicular a la canoa, sientes una fuerza que detiene la canoa rápidamente. Eso es resistencia. Y lo mismo sucede con el transbordador. La diferencia es que el transbordador se mueve a través de la atmósfera a 25 veces la velocidad del sonido. Al golpear las moléculas del aire a esa velocidad, se crea mucha fricción y un gas con mucha temperatura. Durante el reingreso, te mueves a través de la atmósfera a miles de metros por segundo a una velocidad hipersónica. La temperatura del gas fuera del transbordador es de miles de grados y actúa sobre la nave como un soplete. La tripulación queda enseguecida por el gran resplandor. ¿Ese resplandor es de la nave? Sí. ¿No es fantástico? Ya lo creo. Aunque es una imagen espectacular, los casi 1.650 grados de temperatura del aire son potencialmente mortíferos. El primero de febrero de 2003, siete astronautas a bordo del transbordador Columbia perdieron sus vidas mientras regresaban a la Tierra. Esta es la primera tragedia de la NASA que ocurre durante el reingreso. Pero llevar a un vehículo sin energía que se desplaza a 8 kilómetros por segundo fuera de órbita y hacerlo planear hasta un sector predeterminado a medio mundo de distancia es todo menos rutinario. Las antiguas cápsulas Mercurio, Géminis y Apolo tenían paracaídas. Podían aterrizar en cualquier lugar del océano por lo que su objetivo era más amplio. Pero con el transbordador debes aterrizar sobre una pista que debe ser larga y de las cuales hay pocas alrededor del mundo. De lo contrario no lo lograrías. Para regresar el transbordador depende de la gravedad para ser jalado hacia la atmósfera. Pero para dejar su órbita y comenzar el descenso a la Tierra primero debe disminuir la velocidad un poco. para cambiar nuestra órbita lo suficiente para que la parte inferior atraviese la atmósfera solo debemos disminuir la velocidad unos pocos metros por segundo. Es un porcentaje. Es un cambio mínimo en la energía total pero marca la diferencia porque cuando tu órbita atraviesa la atmósfera comienzas a desplazarte dentro de muchas moléculas de aire que crean mucha fricción y comenzarán a disminuir tu velocidad rápidamente. Antes de caer hacia la atmósfera la tripulación posiciona el transbordador al revés con la cola en dirección a su órbita. Después se enciende el sistema orbital de maniobra o cohetes OMS. En pocos minutos los 2.700 kilos de propulsión generados por cada motor disminuyen la velocidad de la nave para quitarla de órbita. Así comienza su descenso. El tiempo sigue pasando y no hay retorno. La primera parte de la desorbitación es la trayectoria en caída libre. La nave aún está ingrávida pero se acerca a la Tierra y durante ese tiempo hay que darle la orientación correcta para que cuando comience a penetrar más profundo en la atmósfera pueda volar. Decidir el tiempo y el lugar para el comienzo de la desorbitación es una ciencia exacta. Cuando el transbordador finalmente llega a la atmósfera debe seguir una ruta muy específica que lo colocará en camino hacia la pista de aterrizaje. La pista debe quedar frente al vehículo pero eso debe ocurrir sincronizadamente porque no puedes estar demasiado lejos ni demasiado cerca del lugar de aterrizaje. Si la nave está muy cerca de la pista al ingresar a la atmósfera el ángulo pronunciado causará un calentamiento rápido por la fricción y se desintegrará. Si el ángulo es poco pronunciado las alas comienzan a generar impulso y la nave saltaría por la atmósfera como una roca a través de un estanque. Para estar en el curso correcto el piloto automático dirige la nave utilizando 38 cohetes pequeños llamados sistema de control de reacción ubicados en la parte delantera y trasera del transbordador. Estos cohetes despiden explosiones rápidas y en cualquier dirección elegida. Para maniobrar el vehículo solo se necesitan 11 kilos de propulsión. Parece poco pero en el espacio no hay fricción que detenga el desplazamiento de la nave. Por eso un cohete de 11 kilogramos es suficiente. Los ingenieros planifican cada reingreso para que una vez que el vehículo ingrese en la atmósfera el lugar de aterrizaje se encuentre a menos de 8000 kilómetros de distancia. Pero mantener una trayectoria precisa mientras cae hacia tierra es solo parte del desafío del reingreso. La nave debe reducir su velocidad y debe hacerlo en un tiempo preciso. si tienes un planeador grande que no vuela muy bien como un transbordador y te diriges en forma recta a la pista de aterrizaje y solo tienes suficiente altitud para obtener la energía para llegar a esa pista es probable que no tengas margen para el error. La nave sin energía debe generar suficiente impulso debajo de sus alas como para permitirle planear casi 8000 kilómetros hasta la pista de aterrizaje. También debe generar suficiente resistencia para disminuir de la velocidad de Mach 25 casi 29.900 kilómetros por hora a unos pocos cientos de kilómetros por hora sin calentarse por la fricción. Utilizando la información provista por las pruebas en los túneles de viento los ingenieros saben que para lograr este delicado equilibrio la parte delantera de la nave debe estar inclinada en un ángulo de 40 grados cuando ingresa en la atmósfera. Consiste en encontrar un equilibrio todo el tiempo con un ángulo de inclinación de 40 grados con diferencias de no más o menos de 3 grados que no es mucho logras todos los objetivos permanecer en la trayectoria y mantener el calor máximo y la carga de calor dentro de sus límites. Realizando el reingreso en un ángulo de ataque de 40 grados lo primero que entra en la atmósfera es la panza del transbordador enseguida se ve envuelto en un manto de fuego. Sucede que la velocidad es tal que se forma una onda de choque como la ola que un barco forma en proa pero magnificada probablemente unas 10.000 veces las moléculas del aire se juntan unas con otras cada vez más cerca y con mayor densidad hasta que no pueden quitarse del camino. El calor generado por esa fricción destruye las moléculas de aire y lo que queda envolviendo a la nave son partículas cargadas llamadas plasma. Las temperaturas en ciertas partes de la superficie alcanzan los 1.650 grados pero la onda de choque misma que fluye a pocos metros por sobre la nave arde a una temperatura mayor. La temperatura es igual a la de la superficie del sol. Esta onda de choque es una experiencia visual espectacular. Es ver esa increíble cantidad de energía que te rodea mientras estás sentado ahí dentro ingresando en la atmósfera en descenso hacia la tierra. La exposición a semejante calor de un vehículo cuya estructura básica está compuesta por una aleación de aluminio similar a la de un avión puede ser catastrófica. El aluminio comienza a ablandarse a pocos cientos de grados. A más de 550 grados se derrite. Para proteger al transbordador y a su tripulación los ingenieros diseñaron una forma de proteger a la estructura del calor mortífero. No queremos que el calor afecte la estructura queremos que la misma lo irradie queremos que rechace el calor y lo mantenga lejos del vehículo. Eso requiere un sistema de protección termal capaz de soportar un calor de hasta 1650 grados. En un transbordador los materiales deben ser reutilizables algo que nunca se había visto antes. En las primeras épocas del programa espacial las cápsulas Mercurio, Géminis y Apolo estaban cubiertas con un material a base de plástico y carbono llamado ablativo. Cuando se somete el material ablativo a calores intensos comienza a quemarse y se consume. Cuando se evapora el gas resultante es irradiado dentro de la atmósfera y se aleja de la cápsula llevando el calor del reingreso con él. Aunque son efectivos los ablativos sólo pueden utilizarse una vez. El material es oneroso y pesado. Es obvio que lo ideal es poder ingresar todos los kilos que se puedan dentro de la órbita de la Tierra por lo cual cada kilo que utilices en la protección contra el calor es un kilo menos de carga que puede llevar al espacio. Cuanto menor sea la carga mejor. La respuesta para el transbordador son las losetas de cerámica hechas de fibra de sílice derivadas de una arena especial que sólo se encuentra en Brasil. Las fibras de sílice son mezcladas con agua y otros materiales y se les da forma de bloques blandos. Después de quitar el exceso de agua la mezcla se une mediante un proceso de calor. El resultado es un material cerámico y poroso compuesto principalmente de fibras de sílice livianas resistentes al calor y sin aire. Se corta cada loseta del bloque grande y se le otorga un tamaño y forma específicos dependiendo de la zona del transbordador que protegerá. Luego se hornea cada pieza a 1260 grados. Las losetas disipan el calor de su superficie con tanta efectividad que pueden ser tomadas segundos después de quitarlas del horno. Las que protegen la base de la nave del calor del reingreso reciben además un recubrimiento sobre la parte superior y a los lados con un líquido negro derivado del vidrio. El negro irradia muy bien el calor y el recubrimiento evita que las partículas de plasma se adhieran a la superficie de la loseta. Pero las mismas pueden dañarse fácilmente. En total se necesitan más de 20.000 losetas para proteger al transbordador. Cada una es adherida en forma individual y a mano a la superficie y se hace con un adhesivo derivado de la goma. Estas losetas negras pueden proteger al transbordador de temperaturas que pueden alcanzar los 1.260 grados. Pero algunas zonas del transbordador pueden calentarse aún más. El transbordador se desliza hacia adelante y las partes delanteras son las primeras en entrar en contacto con el aire. Por ello se calientan más que otras partes de la nave. Esas zonas son la parte delantera y los bordes anteriores de las alas. Las temperaturas en estas zonas pueden alcanzar los 1.650 grados. Las losetas cerámicas expuestas a esa temperatura simplemente se desintegrarían. Los ingenieros desarrollaron un material compuesto no poroso llamado carbono carbono reforzado. Se distinguen por su color grisáceo y estas piezas más grandes y fuertes pueden soportar temperaturas mayores que las losetas negras. La desventaja son más pesadas y no se puede recubrir todo el transbordador porque no podría despegar del suelo. Solo son utilizadas en las partes que más se calientan durante el reingreso. En las zonas más críticas como los extremos principales de las alas se colocan grandes paneles redondeados de carbono carbono reforzado. Para rellenar los espacios entre los paneles se utilizan burletes en forma de T compuestos también de carbono carbono reforzado. Finalmente el material aislante es la barrera final que mantiene el calor lejos del aluminio del ala. El sistema de protección termal es sometido a la prueba máxima cuando la nave entra en la atmósfera. La fricción y el calor alcanzan niveles máximos cuando el transbordador cae de una altitud de 121.000 a 61.000 metros. En esta zona el transbordador se transforma de una nave espacial en un avión convencional. Cuando el aire se vuelve más denso los alerones y el timón se vuelven efectivos. Utilizando el aire para poder maniobrarlo como a un avión el transbordador puede eliminar la velocidad adicional y comienza una serie de maniobras llamadas giros hipersónicos. Con su parte posterior aún inclinada en un ángulo de 40 grados el transbordador da un tirón hacia un lado. El impulso provisto por el aire debajo de las alas delta lleva al transbordador a cientos de kilómetros fuera de su ruta de vuelo. Los giros o virajes hipersónicos liberan energía porque vuelas a una distancia mayor para alcanzar la pista de aterrizaje. Entonces se intercambia esa energía por la distancia hacia la pista o se puede quitar el exceso de energía volando a mayor distancia. Utilizando la combinación de alas timón y el sistema de control de reacción el transbordador continúa con estos virajes inclinándose hacia atrás y adelante alrededor de la línea central de la pista. Para realizar estas maniobras a velocidad hipersónica y mantener el curso correcto se necesita vigilancia y ajustes constantes. El flujo de aire en un mundo perfecto sería el mismo en ambas alas pero en el mundo real nunca sucede eso. Siempre hay pequeñas diferencias más aspereza en una loseta o alteraciones en la atmósfera. Todo produce un cierto desequilibrio. Esos desequilibrios pueden afectar la capacidad del transbordador para mantener una ruta de vuelo constante. Para corregir cualquier desequilibrio la nave cuenta con computadoras sofisticadas que calculan la resistencia a la velocidad el ángulo de ataque y la altitud 40 veces por segundo. Si el transbordador apenas se desvía el sistema ajusta los alerones o dispara los cohetes de control de reacción para que se mantenga en su curso. Cuando el transbordador se acerca a la pista de aterrizaje y disminuye a velocidades subsónicas el ángulo de ataque de 40 grados disminuye pero aún es importante controlar la energía. Están en el centro y con energía tienen un minuto todo se ve muy bien. Los ingenieros e investigadores recurren nuevamente a las pruebas de túneles de viento para encontrar el ángulo apropiado para aterrizar. Saben que si el ángulo de ataque del transbordador se reduce a cero grados el mismo que utiliza un avión comercial para su aterrizaje la circulación de aire no crearía resistencia suficiente y el transbordador aterrizaría con demasiada velocidad. Se saldría de la pista o destrozaría el tren de aterrizaje al tocarla. Pero si la parte delantera del transbordador se inclina en un ángulo de 14 grados cuando disminuye su velocidad hipersónica el equilibrio entre el impulso y la resistencia lo llevará sin problemas a la pista. Como el vehículo no tiene energía para abortar un aterrizaje o desviarse a otra pista solo tiene una posibilidad de hacerlo sin errores. A 96 kilómetros de la pista un piloto controla el vuelo desde la computadora. A través de los años descubrimos que en un régimen hipersónico la computadora puede controlar la nave con más precisión que las personas y si descendemos y la preparamos para aterrizar vemos que por el contrario un ser humano realiza un mejor trabajo durante la aproximación final. No ha pasado ni una hora desde la desorbitación pero el transbordador y la tripulación ya han viajado a través de medio mundo. Han disminuido la velocidad de 25 veces la velocidad del sonido a unos cientos de kilómetros por hora para aterrizar con precisión en un lugar predeterminado. Es una imagen que se ha repetido 211 veces desde 1981 pero cuando el transbordador columbia realizó aquel conocido vuelo del primero de febrero de 2003 algo en algún lugar de esa ruta falló. Durante el reingreso la tripulación en el transbordador vuela a toda velocidad a través de la atmósfera a 8 kilómetros por segundo rodeada de un manto de fuego parece imposible lograr un aterrizaje seguro. Todo lo relacionado con un vuelo espacial es difícil cada detalle debe ser acertado. Intentamos conquistar un entorno muy hostil que no perdona ningún tipo de error. Pero nunca se había perdido un transbordador durante el reingreso hasta la mañana del primero de febrero de 2003. El Columbia y sus siete astronautas a bordo se dirigían hacia la pista de aterrizaje en el centro espacial Kennedy en Florida pero alrededor de las 9 a.m. hora del este sobrevino el desastre. A una velocidad de más de 21.000 kilómetros por hora el Columbia el primer transbordador de la NASA en volar por el espacio se desintegra en el cielo texano. Miles de investigadores hurgan el sudoeste norteamericano en busca de restos. Los funcionarios de la NASA reconstruyen meticulosamente cada momento de la misión del Columbia. Los análisis del lanzamiento del transbordador acontecido dos semanas antes el 16 de enero revelan una pista. El video muestra que 82 segundos después del despegue cae un derrame de espuma de 60 centímetros de largo y 38 de ancho del tanque externo de combustible. Los restos golpean debajo del lado izquierdo del Columbia. parecen golpear cerca de los paneles de carbono reforzado sobre el borde anterior del ala cerca de los paneles que protegen la estructura de aluminio del calor del reingreso. Los ingenieros descubren el golpe de los restos contra el transbordador el día después del lanzamiento pero a menudo caen restos de espuma del tanque externo durante el despegue. Nunca han causado daños serios y esta vez parecía no haber diferencia. El tanque externo de 46 metros contiene más de 680 mil kilos de combustible super enfriado. La espuma naranja aislante del exterior del tanque ayuda a mantener las temperaturas frescas. A veces se pueden formar vacíos dentro de la espuma después de aplicarla atrapando aire y humedad adentro. Durante el lanzamiento a medida que la velocidad y la altitud del transbordador se incrementan las temperaturas en el exterior del tanque fluctúan las moléculas atrapadas dentro de los vacíos se expanden y la espuma se quiebra y cae. Los investigadores quizás nunca comprendan el alcance del efecto de los restos de espuma en el desastre del Columbia pero una cosa parece cierta el sistema de protección termal del ala izquierda fue seriamente dañado antes del reingreso la lectura del radar satelital realizada el día posterior al lanzamiento sustenta la teoría después de que el Columbia realiza una maniobra de rutina el satélite detecta algo inusual un objeto del tamaño de un cuaderno sale flotando del transbordador los investigadores teorizan que podría ser una parte del ala izquierda del Columbia dañada el día anterior por la caída de los restos de espuma en ese momento nadie es consciente del posible significado de la información del radar si en verdad se trata de un trozo del transbordador el Columbia reingresará a la atmósfera con un hoyo en su ala izquierda y su tripulación lo ignora por completo hay ciertas partes de la nave que los tripulantes del transbordador pueden ver y otras que no si poseen un brazo manipulador a bordo este contiene una cámara que transmite imágenes y puede acceder a lugares que no se pueden ver desde el interior de la cabina como no se había programado ninguna caminata espacial para esta misión el brazo manipulador que podría haber sido utilizado para detectar el daño no estaba a bordo del Columbia el sábado primero de febrero control de misión se prepara para regresar a la tripulación a la tierra a las 8.15 am hora del este los cohetes del sistema orbital de maniobra comienzan a funcionar dos minutos y 38 segundos después el transbordador comienza su programada caída libre que tomará una hora en su regreso a la tierra descendiendo a 29.000 kilómetros por hora aproximadamente la computadora a bordo del transbordador dirige al vehículo hacia la ruta específica que lo llevará a la pista la parte delantera está inclinada a 40 grados cuando el transbordador pasa a 120.000 metros sobre Hawaii ingresa a la atmósfera de la tierra y comienza a calentarse dentro del Columbia el reingreso prosigue según el plan los cuatro tripulantes sentados en la cabina se maravillan ante el espectáculo de luces es sorprendente se ve un gran resplandor allí afuera pero en el exterior ya ha comenzado el problema a las 8.48.39 AM la lectura de los sensores ubicados detrás de uno de los paneles de carbono carbono reforzado del ala izquierda indica que el calentamiento no es normal pero la información solo está contenida en el grabador de información de vuelo a bordo del Columbia nadie sabrá del aumento de la temperatura hasta recuperar el grabador en una colina de Texas varias semanas después el aumento de temperatura se debe a la entrada de gas plasma en el hoyo del ala izquierda del transbordador al acercarse a la costa de California el Columbia comienza a realizar una serie de giros hipersónicos programados para reducir la velocidad adicional el transbordador está ahora en la región de mayor temperatura y el hoyo en su ala probablemente se está ensanchando en control de misión las computadoras detectan un incremento mínimo de temperatura en la parte izquierda del fuselaje pero no es lo suficientemente anormal como para sugerir un inminente desastre cuando el transbordador se destruye en los cielos occidentales los testigos presencian una imagen siniestra restos en llamas caen desde el transbordador que diablos es eso no lo sé los siete astronautas en su interior ignoran que el transbordador se está despedazando a medida que el gas plasma penetre más profundo es probable que la estructura de aluminio del ala comience a deformarse debido a un hoyo en los paneles de carbono de el extremo principal los gases calientes invadieron el interior y derritieron el ala de adentro hacia afuera el ala comienza a perder su forma aerodinámica las losetas y otros materiales se desprenden los cohetes de control del Columbia aún mantienen al transbordador en curso sobre Nuevo México el vehículo se inclina hacia la izquierda como estaba programado ahora el gas plasma alcanza la rueda del tren de aterrizaje sobre el lado izquierdo y el Columbia pierde presión del neumático las alarmas comienzan a sonar control de misión contacta al comandante Rick Husband Columbia aquí Houston recibimos sus mensajes sobre la presión de los neumáticos pero no recibimos el último comprendido toda comunicación se pierde según la información recuperada menos de un minuto después los cohetes de control de reacción perdieron la batalla para mantener al Columbia y a su tripulación en lo alto si se produce una deformación estructural permanente debido al calentamiento se desestabiliza por completo el control del vehículo y pueden provocarse con facilidad movimientos de caída o vueltas incontrolables que provocarán la desintegración del vehículo es lo peor que puede suceder una ruptura en el sistema de protección termal provocó la catástrofe los restos se esparcen a través de miles de kilómetros cuadrados siete astronautas han perdido sus vidas es importante reconocer la exigencia de un vuelo espacial la precisión que requiere todo por desgracia estamos acostumbrados a los milagros porque son muchas las cosas que pueden fallar y no lo hacen hasta que fallan algún día desafortunado la información obtenida en meses posteriores señala un daño en el ala izquierda como la causa del desastre un daño que nadie había notado con anticipación pero aún quedan interrogantes si los funcionarios hubiesen sabido que el Columbia tenía un corte peligroso en su sistema de protección termal antes de su reingreso ¿habrían encontrado la forma de salvar a la tripulación? cuando el Columbia se lanza al espacio el 16 de enero de 2003 se detecta una pérdida de espuma que cae del tanque externo parece golpear la parte inferior izquierda del transbordador cerca de los paneles de carbono carbono reforzado sobre los bordes anteriores del ala los analistas sostienen que el daño tal vez fuera mínimo pero el Columbia es el transbordador más antiguo de la NASA los paneles pueden haber estado débiles o poseer defectos de estructura por su antigüedad como resultado el daño puede haber sido más extenso la pregunta persiste si los funcionarios hubiesen sabido del daño antes de que el transbordador regresara a la tierra podrían haber salvado a la tripulación a mediados de mayo de 2003 los funcionarios de la NASA anunciaron que hubiese sido posible enviar una misión de rescate el transbordador Atlantis estaba siendo preparado para su próximo vuelo y podría haber sido lanzado rápidamente una vez en órbita el Atlantis podría haberse reunido con el dañado Columbia pero trasladar la tripulación de un transbordador a otro mientras están en órbita es una maniobra delicada y peligrosa nunca se ha intentado antes actualmente no hay forma de reparar las losetas o los paneles de carbono carbono reforzado que protegen los bordes anteriores del ala mientras el transbordador está en órbita pero podría el Columbia haber llegado a la Estación Espacial Internacional para ganar tiempo y encontrar una solución aunque el 95% de las misiones de los transbordadores tiene lugar en la Estación Espacial la última misión del Columbia fue distinta para llegar a una órbita mayor donde se encuentra la Estación Espacial se necesita más combustible que el que el transbordador llevaba a bordo creo que en los vuelos futuros las naves podrán ser reparadas en la Estación Espacial tendrán procedimientos planeados para una misión de rescate o suficiente combustible a bordo para poder llegar a la órbita en la que se encuentra la Estación Espacial la Junta que investiga el accidente del Columbia hizo recomendaciones preliminares en primer lugar en todas las futuras misiones se deberán tomar imágenes del transbordador en órbita esas imágenes detalladas tomadas por satélite o desde la Tierra revelarán cualquier daño importante antes de que sea demasiado tarde el equipo también recomienda que la NASA implemente un plan integral para inspeccionar mejor el sistema de protección termal antes y después de cada misión los científicos e ingenieros continúan desarrollando materiales nuevos y más fuertes para proteger al transbordador y a los futuros vehículos espaciales de las crueles condiciones de un vuelo espacial los tres transbordadores restantes el Atlantis el Endeavor y el Discovery están detenidos por el momento mientras el futuro del programa de transbordadores continúa desarrollándose los logros de los últimos 22 años no pasarán inadvertidos el transbordador es el vehículo más destacado de la era espacial y es sin duda el que más ha volado el único vehículo que existe que se puede volver a utilizar con esta nave hemos llevado a más personas al espacio y realizamos más experimentos científicos con resultados científicos que con cualquier otro equipo que hayamos enviado al espacio herramientas como el telescopio espacial Hubble no serían posibles sin el transbordador como los astronautas pueden repararlo en órbita el Hubble continúa siendo importante para los científicos permitiéndoles descubrir los misterios del universo sus imágenes espectaculares nos han provisto de un acceso sin precedentes a la formación de nuestro sistema solar y a los orígenes de la vida en la Tierra a pesar de los peligros inherentes al enviar personas al espacio los astronautas y los científicos creen que los beneficios de una exploración continua son mayores que las posibilidades de un desastre los humanos somos curiosos nos gusta saber qué hay del otro lado están las raíces de nuestra humanidad y si alguna vez perdemos el deseo de explorar creo que seríamos menos de lo que podemos ser y espero que eso no suceda enviar personas al espacio nos permite hacer cosas que las máquinas no pueden una persona puede manipular cosas con sus manos verlas con sus ojos razonar con su cerebro en el momento no tenemos computadoras no tenemos robots que puedan hacer eso pero lo más importante es que esos seres humanos pueden regresar y explicarnos al resto lo que se siente al ser un explorador allí eso es lo importante de enviar personas al espacio el transbordador ha entrado en órbita 113 veces por desgracia dos de esas misiones culminaron con un desastre tras el accidente del Columbia y la trágica pérdida de sus siete tripulantes los funcionarios de la NASA confían en que el transbordador pronto volverá a volar y la trágica pérdida durante el reingreso la tripulación en el transbordador vuela a toda velocidad a través de la atmósfera a ocho kilómetros por segundo rodeada de un manto de fuego parece imposible lograr un aterrizaje seguro todo lo relacionado con un vuelo espacial es difícil cada detalle debe ser acertado intentamos conquistar un entorno muy hostil que no perdona ningún tipo de error pero nunca se había perdido un transbordador durante el reingreso hasta la mañana del primero de febrero de 2003 el Columbia y sus siete astronautas a bordo se dirigían hacia la pista de aterrizaje en el centro espacial Kennedy en Florida pero alrededor de las 9 am hora del este sobrevino el desastre a una velocidad de más de 21 mil kilómetros por hora el Columbia el primer transbordador de la NASA en volar por el espacio se desintegra en el cielo tejano miles de investigadores hurgan el sudoeste norteamericano en busca de restos los funcionarios de la NASA reconstruyen meticulosamente cada momento de la misión del Columbia los análisis del lanzamiento del transbordador acontecido dos semanas antes el 16 de enero revelan una pista el video muestra que 82 segundos después del despegue cae un derrame de espuma de 60 centímetros de largo y 38 de ancho del tanque externo de combustible los restos golpean debajo del lado izquierdo del Columbia parecen golpear cerca de los paneles de carbono carbono reforzado sobre el borde anterior del ala cerca de los paneles que protegen la estructura de aluminio del calor del reingreso los ingenieros descubren el golpe de los restos contra el transbordador el día después del lanzamiento pero a menudo caen restos de espuma del tanque externo durante el despegue nunca han causado daños serios y esta vez parecía no haber diferencia el tanque externo de 46 metros contiene más de 680 mil kilos de combustible super enfriado la espuma naranja aislante del exterior del tanque ayuda a mantener las temperaturas frescas a veces se pueden formar vacíos dentro de la espuma después de aplicarla atrapando aire y humedad adentro durante el lanzamiento a medida que la velocidad y la altitud del transbordador se incrementan las temperaturas en el exterior del tanque fluctúan las moléculas atrapadas dentro de los vacíos se expanden y la espuma se quiebra y cae los investigadores quizás nunca comprendan el alcance del efecto de los restos de espuma en el desastre del Columbia pero una cosa parece cierta el sistema de protección termal del ala izquierda fue seriamente dañado antes del reingreso la lectura del radar satelital realizada el día posterior al lanzamiento sustenta la teoría después de que el Columbia realiza una maniobra de rutina el satélite detecta algo inusual un objeto del tamaño de un cuaderno sale flotando del transbordador los investigadores teorizan que podría ser una parte del ala izquierda del Columbia dañada el día anterior por la caída de los restos de espuma en ese momento nadie es consciente del posible significado de la información del radar si en verdad se trata de un trozo del transbordador el Columbia reingresará a la atmósfera con un hoyo en su ala izquierda y su tripulación lo ignora por completo hay ciertas partes de la nave que los tripulantes del transbordador pueden ver y otras que no si poseen un brazo manipulador a bordo este contiene una cámara que transmite imágenes y puede acceder a lugares que no se pueden ver desde el interior de la cabina como no se había programado ninguna caminata espacial para esta misión el brazo manipulador que podría haber sido utilizado para detectar el daño no estaba a bordo del Columbia el sábado primero de febrero control de misión se prepara para regresar a la tripulación a la tierra a las 8.15 am hora del este los cohetes del sistema orbital de maniobra comienzan a funcionar dos minutos y 38 segundos después el transbordador comienza su programada caída libre que tomará una hora en su regreso a la tierra descendiendo a 29.000 kilómetros por hora aproximadamente la computadora a bordo del transbordador dirige al vehículo hacia la ruta específica que lo llevará a la pista la parte delantera está inclinada a 40 grados cuando el transbordador pasa a 120.000 metros sobre Hawaii ingresa a la atmósfera de la tierra y comienza a calentarse dentro del Columbia el reingreso prosigue según el plan los cuatro tripulantes sentados en la cabina se maravillan ante el espectáculo de luces es sorprendente se ve un gran resplandor allí afuera pero en el exterior ya ha comenzado el problema a las 8.48.39 AM la lectura de los sensores ubicados detrás de uno de los paneles de carbono carbono reforzado del ala izquierda indica que el calentamiento no es normal pero la información solo está contenida en el grabador de información de vuelo a bordo del Columbia nadie sabrá del aumento de la temperatura hasta recuperar el grabador en una colina de Texas varias semanas después el aumento de temperatura se debe a la entrada de gas plasma en el hoyo del ala izquierda del transbordador al acercarse a la costa de California el Columbia comienza a realizar una serie de giros hipersónicos programados para reducir la velocidad adicional el transbordador está ahora en la región de mayor temperatura y el hoyo en su ala probablemente se está ensanchando en control de misión las computadoras detectan un incremento mínimo de temperatura en la parte izquierda del fuselaje pero no es lo suficientemente anormal como para sugerir un inminente desastre cuando el transbordador se destruye en los cielos occidentales los testigos presencian una imagen siniestra restos en llamas caen desde el transbordador ¿qué diablos es eso? no lo sé los siete astronautas en su interior ignoran que el transbordador se está despedazando a medida que el gas plasma penetre más profundo es probable que la estructura de aluminio del ala comience a deformarse debido a un hoyo en los paneles de carbono del extremo principal los gases calientes invadieron el interior y derritieron el ala de adentro hacia afuera el ala comienza a perder su forma aerodinámica las losetas y otros materiales se desprenden los cohetes de control del Columbia aún mantienen al transbordador en curso sobre Nuevo México el vehículo se inclina hacia la izquierda como estaba programado ahora el gas plasma alcanza la rueda del tren de aterrizaje sobre el lado izquierdo y el Columbia pierde presión del neumático las alarmas comienzan a sonar control de misión contacta al comandante Rick Husband Columbia aquí Houston recibimos sus mensajes sobre la presión de los neumáticos pero no recibimos el último comprendido toda comunicación se pierde según la información recuperada menos de un minuto después los cohetes de control de reacción perdieron la batalla para mantener al Columbia y a su tripulación en lo alto si se produce una deformación estructural permanente debido al calentamiento se desestabiliza por completo el control del vehículo y pueden provocarse con facilidad movimientos de caída o vueltas incontrolables que provocarán la desintegración del vehículo es lo peor que puede suceder una ruptura en el sistema de protección termal provocó la catástrofe los restos se esparcen a través de miles de kilómetros cuadrados siete astronautas han perdido sus vidas es importante reconocer la exigencia de un vuelo espacial la precisión que requiere todo por desgracia estamos acostumbrados a los milagros porque son muchas las cosas que pueden fallar y no lo hacen hasta que fallan algún día desafortunado la información obtenida en meses posteriores señala un daño en el ala izquierda como la causa del desastre un daño que nadie había notado con anticipación pero aún quedan interrogantes si los funcionarios hubiesen sabido que el Columbia tenía un corte peligroso en su sistema de protección termal antes de su reingreso habrían encontrado la forma de salvar a la tripulación cuando el Columbia se lanza al espacio el 16 de enero de 2003 se detecta una pérdida de espuma que cae del tanque externo parece golpear la parte inferior izquierda del transbordador cerca de los paneles de carbono carbono reforzado sobre los bordes anteriores del ala los analistas sostienen que el daño tal vez fuera mínimo pero el Columbia es el transbordador más antiguo de la NASA los paneles pueden haber estado débiles o poseer defectos de estructura por su antigüedad como resultado el daño puede haber sido más extenso la pregunta persiste si los funcionarios hubiesen sabido del daño antes de que el transbordador regresara a la tierra podrían haber salvado a la tripulación a mediados de mayo de 2003 los funcionarios de la NASA anunciaron que hubiese sido posible enviar una misión de rescate el transbordador Atlantis estaba siendo preparado para su próximo vuelo y podría haber sido lanzado rápidamente una vez en órbita el Atlantis podría haberse reunido con el dañado Columbia pero trasladar la tripulación de un transbordador a otro mientras están en órbita es una maniobra delicada y peligrosa nunca se ha intentado antes actualmente no hay forma de reparar las losetas o los paneles de carbono carbono reforzado que protegen los bordes anteriores del ala mientras el transbordador está en órbita pero podría el Columbia haber llegado a la estación espacial internacional para ganar tiempo y encontrar una solución aunque el 95% de las misiones de los transbordadores tiene lugar en la estación espacial la última misión del Columbia fue distinta para llegar a una órbita mayor donde se encuentra la estación espacial se necesita más combustible que el que el transbordador llevaba a bordo creo que en los vuelos futuros las naves podrán ser reparadas en la estación espacial tendrán procedimientos planeados para una misión de rescate o suficiente combustible a bordo para poder llegar a la órbita en la que se encuentra la estación espacial la junta que investiga el accidente del Columbia hizo recomendaciones preliminares en primer lugar en todas las futuras misiones se deberán tomar imágenes del transbordador en órbita esas imágenes detalladas tomadas por satélite o desde la tierra revelarán cualquier daño importante antes de que sea demasiado tarde el equipo también recomienda que la NASA implemente un plan integral para inspeccionar mejor el sistema de protección termal antes y después de cada misión los científicos e ingenieros continúan desarrollando materiales nuevos y más fuertes para proteger al transbordador y a los futuros vehículos espaciales de las crueles condiciones de un vuelo espacial los tres transbordadores restantes el Atlantis el Endeavor y el Discovery están detenidos por el momento mientras el futuro del programa de transbordadores continúa desarrollándose los logros de los últimos 22 años no pasarán inadvertidos el transbordador es el vehículo más destacado de la era espacial y es sin duda el que más ha volado el único vehículo que existe que se puede volver a utilizar con esta nave hemos llevado a más personas al espacio y realizamos más experimentos científicos con resultados científicos que con cualquier otro equipo que hayamos enviado al espacio herramientas como el telescopio espacial Hubble no serían posibles sin el transbordador como los astronautas pueden repararlo en órbita el Hubble continúa siendo importante para los científicos permitiéndoles descubrir los misterios del universo sus imágenes espectaculares nos han provisto de un acceso sin precedentes a la formación de nuestro sistema solar y a los orígenes de la vida en la tierra a pesar de los peligros inherentes al enviar personas al espacio los astronautas y los científicos creen que los beneficios de una exploración continua son mayores que las posibilidades de un desastre los humanos somos curiosos nos gusta saber qué hay del otro lado están las raíces de nuestra humanidad y si alguna vez perdemos el deseo de explorar creo que seríamos menos de lo que podemos ser y espero que eso no suceda enviar personas al espacio nos permite hacer cosas que las máquinas no pueden una persona puede manipular cosas con sus manos verlas con sus ojos razonar con su cerebro en el momento no tenemos computadoras no tenemos robots que puedan hacer eso pero lo más importante es que esos seres humanos pueden regresar y explicarnos al resto lo que se siente al ser un explorador allí eso es lo importante de enviar personas al espacio el transbordador ha entrado en órbita 113 veces por desgracia dos de esas misiones culminaron con un desastre tras el accidente del Columbia y la trágica pérdida de sus 7 tripulantes los funcionarios de la NASA confían en que el transbordador pronto volverá a volar el transbordador el transbordador de la NASA que se encuentra la NASA que se encuentra la NASA que se encuentra cuando el Columbia se lanza al espacio el 16 de enero de 2003 se detecta una pérdida de espuma que cae del tanque externo parece golpear la parte inferior izquierda del transbordador cerca de los paneles de carbono carbono reforzado sobre los bordes anteriores del ala los analistas sostienen que el daño tal vez fuera mínimo pero el Columbia es el transbordador más antiguo de la NASA los paneles pueden haber estado débiles o poseer defectos de estructura por su antigüedad como resultado el daño puede haber sido más extenso la pregunta persiste si los funcionarios hubiesen sabido del daño antes de que el transbordador regresara a la tierra podrían haber salvado a la tripulación a mediados de mayo de 2003 los funcionarios de la NASA anunciaron que hubiese sido posible enviar una misión de rescate el transbordador Atlantis estaba siendo preparado para su próximo vuelo y podría haber sido lanzado rápidamente una vez en órbita el Atlantis podría haberse reunido con el dañado Columbia pero trasladar la tripulación de un transbordador a otro mientras están en órbita es una maniobra delicada y peligrosa nunca se ha intentado antes actualmente no hay forma de reparar las losetas o los paneles de carbono carbono reforzado que protegen los bordes anteriores del ala mientras el transbordador está en órbita pero ¿podría el Columbia haber llegado a la Estación Espacial Internacional para ganar tiempo y encontrar una solución? aunque el 95% de las misiones de los transbordadores tiene lugar en la Estación Espacial la última misión del Columbia fue distinta para llegar a una órbita mayor donde se encuentra la Estación Espacial se necesita más combustible que el que el transbordador llevaba a bordo creo que en los vuelos futuros las naves podrán ser reparadas en la Estación Espacial tendrán procedimientos planeados para una misión de rescate o suficiente combustible a bordo para poder llegar a la órbita en la que se encuentra la Estación Espacial la Junta que investiga el accidente del Columbia hizo recomendaciones preliminares en primer lugar en todas las futuras misiones se deberán tomar imágenes del transbordador en órbita esas imágenes detalladas tomadas por satélite o desde la Tierra revelarán cualquier daño importante antes de que sea demasiado tarde el equipo también recomienda que la NASA implemente un plan integral para inspeccionar mejor el sistema de protección termal antes y después de cada misión los científicos e ingenieros continúan desarrollando materiales nuevos y más fuertes para proteger al transbordador y a los futuros vehículos espaciales de las crueles condiciones de un vuelo espacial los tres transbordadores restantes el Atlantis el Endeavor y el Discovery están detenidos por el momento mientras el futuro del programa de transbordadores continúa desarrollándose los logros de los últimos 22 años no pasarán inadvertidos el transbordador es el vehículo más destacado de la era espacial y es sin duda el que más ha volado el único vehículo que existe que se puede volver a utilizar con esta nave hemos llevado a más personas al espacio y realizamos más experimentos científicos con resultados científicos que con cualquier otro equipo que hayamos enviado al espacio herramientas como el telescopio espacial Hubble no serían posibles sin el transbordador como los astronautas pueden repararlo en órbita el Hubble continúa siendo importante para los científicos permitiéndoles descubrir los misterios del universo sus imágenes espectaculares nos han provisto de un acceso sin precedentes a la formación de nuestro sistema solar y a los orígenes de la vida en la tierra a pesar de los peligros inherentes al enviar personas al espacio los astronautas y los científicos creen que los beneficios de una exploración continua son mayores que las posibilidades de un desastre los humanos somos curiosos nos gusta saber qué hay del otro lado están las raíces de nuestra humanidad y si alguna vez perdemos el deseo de explorar creo que seríamos menos de lo que podemos ser y espero que eso no suceda enviar personas al espacio nos permite hacer cosas que las máquinas no pueden una persona puede manipular cosas con sus manos verlas con sus ojos razonar con su cerebro en el momento no tenemos computadoras no tenemos robots que puedan hacer eso pero lo más importante es que esos seres humanos pueden regresar y explicarnos al resto lo que se siente al ser un explorador allí eso es lo importante de enviar personas al espacio el transbordador ha entrado en órbita 113 veces por desgracia dos de esas misiones culminaron con un desastre tras el accidente del Columbia y la trágica pérdida de sus siete tripulantes los funcionarios de la NASA confían en que el transbordador pronto volverá a volar y la trágica pérdida de la NASA por desgracia de la NASA de la NASA Gracias.